Las casi mil familias del barrio Francisco Mesa recibieron este fin de semana la visita de brigadistas del Ministerio de Salud, quienes hicieron conciencia sobre la importancia de eliminar criaderos de mosquitos para prevenir epidemias. Al mismo tiempo se expusieron recomendaciones y se buscaron pacientes febriles que podrían representar nuevos casos de dengue, chingungunya o zika. Ruiz explicó que las familias, gracias a las jornadas de sensibilización, han venido acatando las recomendaciones y cooperan en gran medida con los esfuerzos del MinSA. ¡Gracias!